Saludo, botello. Perfecto Isidro, bueno. Por cierto, ha marcado de cabeza y ande. Buena señal, buena señal. Momento de saludos. Que antes comentábamos con Pierre que es el momento preferido de todos los béticos también nuestros. Por razones obvias, pues hoy voy a distribuirlo un poquito. Mira, voy a saludar a Andrés Díaz, que es un bético de Twitter, redes sociales, que siempre nos sigue, nos anima. Al pequeño Mario Parody, que tiene a la madre súper bética, el padre es de otros colores, así que animamos a la madre a que mantenga esa alegría en verde y blanco. Y a Elena Duarte, una argentina que vive en Barcelona, Isidro, pero que se ha hecho bética a base de bien, a base de ver mucho fútbol, es una auténtica forofa de fútbol internacional. Descubrió el Betis por nosotros, por la tele y la verdad que no deja de seguirnos. Así que para ella también y para su familia, un beso y un saludo muy grande.